El ex pastor Diego me pidió si podía hablar un poquito sobre el falso Mesías, hacer una comparación entre el verdadero Mesías y el falso Mesías. Así que te voy a presentar 21 puntos esenciales concerniendo el falso Mesías. Y es verdad, el falso Mesías cumple algunas profecías, pero son profecías del falso profeta. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Eso no es negociable, es un ser humano. Que va a casarse y va a tener hijos, porque el primer mandamiento de la Torah es reproducirse en orden cronológico. Un hombre recto se casa y tiene hijos. No es un dios encarnado porque eso sería mitología. Un dios que embaraza a la Virgen perpetua y da luz al niño dios es la historia de Nimrod, Simiramis y Tamuz. Que Constantino, que formó el segundo nuevo orden mundial, el primero fue Nimrod, que Constantino estaba siguiendo el camino de Nimrod, que era el dios sol, que Constantino toda su vida adoró. Y de ahí viene el dios sol que embaraza a la Virgen perpetua y da luz al niño dios. También se le llama la reina de los cielos, que se refiere también a Allah. Constantino adoraba al dios sol y ahí fue que se inventó cristianismo. Agarró algunos de los escritos de Jesús y los puso todos juntos en un libro y ahí formó su iglesia universal, que es un nuevo orden mundial. Pero Jesús no cumplió una profecía mesiánica por ser hijo de adulterio. Su mamá casada con José, Mateo 1.16, sale preñada de otro, Mateo 1.18 y de aquí viene Mateo 1.19, José tiene que divorciarse de esa adultera. O sea, José era el Virgen de la historia de la Biblia cristiana. O sea, Jesús no tenía candidatura mesiánica en absoluto, no cumplió el primer básico requisito mesiánico por ser hijo de adulterio. No le tocó el llamado mesiánico en absoluto por ser hijo de adulterio. Ahora, el falso mesiánico viene y el eterno lo manda primero para darte libre albedrío. El falso mesiánico vino dos mil años atrás. La Biblia hebrea te habla del verdadero mesiánico que viene al fin de los tiempos, que es ahora, no dos mil años atrás. Por ejemplo, tenemos Ezequiel 36 y 37 que habla el pueblo de Israel regresando a su tierra. Eso es ahora. Ahora, te dicen los profetas en aquel día que se refieren a estos días, no dos mil años atrás, pero el eterno permitió a Jesús, a Yeshúa, a Machía, como quieran llamarle, para dar libre albedrío. El eterno quiere tu corazón gratuitamente. Tú se lo das el eterno. Y esto nos da la oportunidad de escoger a quién tú vas a servir, al eterno o a la idolatría de Roma. Jesús no cumplió un requisito mesiánico. Me dicen que un Dios encarnado, que esa es la historia de nuevo de Nimrod, Simeram y Sitamuz. Jesús no fue un Dios encarnado. Esa idea no existe, esa idea es una mitológica. Es una idea mitológica que no tiene fundamento bíblico. Pero es verdad, Jesús cumplió ciertas profecías, pero cumplió las profecías del falso profeta. De nuevo, Dios lo permitió a este falso mesiánico para darnos libre albedrío. Pero te explico algunas de las profecías que Jesús cumplió como falso profeta. Tenemos Deuteronomio 13, que habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas. Y después te dice, sigamos otro camino. Por ejemplo, Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios encarnado y todas aquellas patrañas que tienen fundamento mitológico, no bíblico. No, el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, un ser humano, no un Dios encarnado. Parte de una Trinidad, eso es paganismo, Dios es uno. Deuteronomio 6, 4, Escucha, Israel, Eterno, Nuestro Dios, el Eterno, uno, uno. Zacarías 14, verso 9, en la era mesiánica, aquel día, el Eterno, uno y su nombre, uno. Porque Dios no cambia. La idolatría hace que todo cambie. Viene la era mesiánica, ya pronto. Viene el tercer templo, la casa oración para todas las naciones. Que este templo esté establecido por siempre y para siempre. Eso lo dice, por ejemplo, Ezequiel 37 hasta el final. El verdadero Mesías que se llama David, de acuerdo a Ezequiel 37. Porque viene Judá, David, Salomón, del lado paterno. La Biblia cristiana, no hay templo en Nuevo Jerusalén. Y Jesús no tiene afiliación tribal porque no vino Judá, David, Salomón, del lado paterno. O sea, te engañaron y te ven la cara de bobo. Te están engañando total. Así que Deuteronomio 13 habla del falso profeta que hace milagro y maravilla y te desvíe el camino. En la historia, en el Talmud de Jesús, habla de milagros en el nombre de Yeshua Ben Pandera. Y claro que los milagros pasan, claro que sí. Dios lo permite, Deuteronomio 13 te lo dice. Pero personalmente yo he visto milagros en el nombre de Hashem. Esquierda y derecha, toda clase de milagros. No necesitamos idolatría para ver la mano de Dios. Mi Dios, el Eterno, es suficiente. Él es mi salvador, él es mi proveedor, él es mi todo. Y esa es la fe auténtica de Abraham, Isaac y Jacob. Por cuatro mil años, nadie necesitaba a Jesús como Mesías o como un Dios encarnado. Porque eso es mitología. De repente viene este falso profeta. La gente te dice que tú eres salvo bajo su nombre, por medio de su sacrificio humano, que Dios prohíbe. Te dicen que él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que es un dicho súper tonto, sin bases bíblicas. El cordero de la Pascua era un sacrificio de agradecimiento. El chivo expiatorio de Yom Kippur es de perdón de pecado. Jesús no era cordero ni tampoco chivo. Y cuando el libro de Juan habla del cordero de Dios, se refiere al dios Canum, el ídolo de Egipto que nosotros cortamos en Egipto. Y nosotros nos comimos el cordero porque nos comemos los enemigos, por decirlo así. Agarramos la sangre de ese cordero, pintamos los marcos de las puertas, demostrando que teníamos fe en el uno. Pero nuestro Dios suficiente nos salvó de Egipto, sin necesidad de la otría de Roma. Nadie necesitaba a Jesús. Y ese exilio fue bastante profundo. El que viene, que está terminando, mejor dicho, el exilio que está terminando, que es el exilio de Roma. Esa es la estatua de Daniel, capítulo 2. Dios comienza con Babilonia, que es Nimrosi, Meramesi, Tamuz, continúa con Persia, Grecia, Roma, que estamos hoy en día. Y este exilio se va a acabar sin la idolatría de Roma, porque nadie necesita a Jesús. Porque el eterno Dios de Israel es su único salvador. Aparte de él no hay otro. Te lo dice. Antes de mí y después de mí no hay otro Dios. Dios encarnado. Eso es mitología. Pero el falso profeta viene a robarse la gloria de Dios. Esto lo dice Daniel 7, verso 25. Viene a robarse la gloria de Dios. Lo alaban como un Dios. Peticionan a este ídolo. Lo adoran. Se roban la gloria de Dios. Eso es lo que hace el ídolo de Roma. Robarse la gloria de Dios. Viene a perseguir al pueblo irreal con sus palabras. Inquisiciones, cruzadas, holocaustos. Este ídolo dijo el que no cree en mí, que me lo traigan frente de mí y me lo decapiten. Así lo dijo. Ese es Lucas 19. Si no tienes una espada, vende tu ropa. Cómprate una espada. Él dijo no vino a traer paz, sino guerra. Padre y padre de familia e hijo en querella. Y eso es lo que dice Malaquías. Al revés. Lo opuesto total de la revelación verdadera mesiánica. Comienza, recuerda la ley de Moses. Mira, te mando Elías el profeta. Y esta revelación del mesías con Elías va a traer reconciliación entre padres e hijos. O sea, 100% opuesto a lo que dijo el ídolo de Roma, Yeshúa Hamachía. O sea, se está declarando el falso mesías. 100% opuesto total. Viene a robárselo de Dios. Perseguir al pueblo israelí. Inquisiciones, cruzadas, holocaustos, conversiones forzadas a todo el mundo. No solo los judíos. Mi llamado es para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aborto y lo de la tría de Roma, que no tiene beneficio. Por 4.000 años nadie necesitaba a Jesús. ¿Para qué lo necesitamos ahora? No lo necesitamos. Este es el falso profeta que hace milagro maravilla de Deuteronomio 13. Que viene a robarse la gracia de Dios. Perseguir al pueblo israelí. La mejor venganza para tu antepasado, que fueron forzados a lo de la tría de Roma, es ser judío otra vez. Esa es la mejor deliciosa venganza. Los idólatras no quieren que tú hagas esa venganza porque van a perder. Y si tú descubres que su mentira es mentira, ellos van a sentirse mal. Porque su letría está fallando y no tiene futuro en la era mesiánica. Eso es Zacarías 13 versos. No tiene futuro. El libro de Abdias te dice que Roma no tiene futuro. No tiene futuro Roma. Va a cesar de existir. Y los cefarditas, ¿de acuerdo? A verso 18 de Abdias. Son responsables del fin de Roma. Baruch Hashem. Y que sean valientes, abortos y letrías de Roma. Así que este falso profeta viene a robarse la gracia de Dios. Perseguir al pueblo israelí. Cambiar las leyes de la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Se lo dice Malaquías, como ya mencioné. A la ley de Cristo. Que es contraria al camino de Torá. Sacrificios humanos. El nuevo Jerusalén no tiene templo. Y es un cuento totalmente diferente de lo que dice la Biblia hebrea. El santo templo es para siempre y por siempre. El falso Mesías. No, ya no. En ese templo, el sacrificio último, perfecto. No. Eso es mitológico y paganismo total. Dios prohíbe sacrificios humanos simplemente. Así que roba la gloria de Dios, persigue el pueblo israelí. Cambia las leyes de la ley de Dios a la ley de Cristo. Y viene a cambiar el calendario, el calendario hebreo. Al calendario antes de Cristo, después de Cristo. Ahí escucho cristianos que me dicen, solo Jesús podía hacer eso. Le digo, es verdad. Solo Jesús podía hacer eso. Y me gritan, la sangre de Cristo tiene poder. Es verdad. Tiene el poder de contaminar. La idolatría te corta la presencia de Dios. Así que no te conviene. Ese es Jesús, el falso profeta de Daniel 7, 25. Que no va a tener disgusto de mujeres. Que eso también se encuentra en Daniel 11. Y Jesús no se casó. Pero también tenía prohibición de casarse por ser hijo adulterio. Jesús es el falso profeta que estaba profetizado. Te dice, Zacarías 13, verso 6. Que este falso profeta, comienza en verso 3, termina en verso 7. Tiene hoyitos en las manos. Dice, ya deja tus manos. Conocer de una persona que se autoproclomó profeta, Mesías. Y tiene hoyitos en las manos. Yo no conozco otro en la historia que tenga tal señal tan clara como Jesús. Y de nuevo, no cumplió lo mínimo de ser candidato mesiánico por ser hijo de adulterio. Por eso Juan 8, 41 le recuerda a esos hijos de prostitución. Y Juan 8, 48 le dicen que él es samaritano. O sea, su papá probablemente era samaritano. Pero no tuvo candidatura mesiánica. Y me dicen, porque un invento, es que tú no sabes que lo adoptó José. ¿Quién? ¿Qué hombre que se respeta adopta su cacho? Y en la Biblia hebrea no existe tribu por adopción. Eso es un invento por amor a su doctrina que no tiene fundamento bíblico. Una persona puede adoptar a un niño, no hay problema. En la comunidad judía se adoptan niños, pero no reciben la tribu del papá adoptivo. Eso no existe. La mujer tampoco da tribu, porque solo el papá da tribu. Génesis 49, ya corre parte de tribus. Dina no tiene tribu. Números capítulo 1, tribu por casa de padre. O sea, la mujer no da tribu. Y eso dice Isaías 11, que es un pasaje totalmente mesiánico. Que el ídolo Roma no cumplió ni verso 1, tallito de Ishae. Jesús no tenía conexión con Ishae, por ser hijo adulterio. Va a tener reconciliación, paz, el verdadero Mesías. Jesús trajo guerra y desastre y muertes en su nombre. Los nazis que copiaron los escritos de Martín Lutero, los judíos y sus mentiras, y siguieron la lista que Martín Lutero dio. Tenían en sus pantalones, tenían una faja, una placa que decía Jesús salva. Y andaban asesinando a Raimundo y Medio Mundo, el ídolo de Roma. Porque esto es lo que trajo Jesús. Martín Lutero escribió su librito, el gran reformista, siguiendo el ejemplo de su ídolo. Porque esta gente prefiere idolatría y prefiere la muerte. Porque este es un culto de la muerte, que prefiere la vida. Tolerancia. Esta gente, si ustedes escucharan lo que los cristianos me dicen todos los días. Desean la muerte. Te voy a leer los 21 puntos concerniendo el falso Mesías. Hay veces tan ganas de vomitar, escuchar a esta gente malvada. Así que te voy a leer 21 puntos breves concerniendo el falso Mesías, aparte de los que ya te di. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Alechem. Este es Yonam para el punto Breslef. El término anticristo, que es un término obviamente no judío. Pero hay un término que se usa que es armilus. Que es el falso Mesías, que nace de una relación sexual inapropiada. No voy a elaborar porque creo que está bastante claro, ¿no? Pero sí, la idea del anticristo está escrita en la Biblia cristiana bastante. Y la Biblia cristiana se refiere al verdadero Mesías como el anticristo. Porque su idea es ganar y por eso tienen que hablar mal del verdadero Mesías para ellos creer que es verdad lo que ellos tienen. Pero el verdadero Mesías va a cumplir profecías mesiánicas. Y hay gente, familia judía, que tiene documentos, como la familia de mi rabino, que vienen de Judá, David, Salomón, del lado paterno. No es por ADN. Hay gente que me dice que se puede comprobar el ADN. No es por ADN. Que son familias que tienen documentos ancestrales que demuestran que vienen de tal línea. Jesús no podía demostrar eso. La misma Biblia cristiana te dice que es hijo de adulterio. Obviamente en la Biblia cristiana, por ejemplo, el libro Apocalipsis, habla que el falso Mesías va a sentarse en el trono de Dios y declararse Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se declaró Dios y lo alaban a Jesús como un Dios. Jesús hijo de adulterio. Esa idea de Dios encarnado es mitológico, no bíblico. Cuando me hablan, por ejemplo, de Isaías 9, se trata del rey Ezequiel, no se trata de un Dios encarnado. Pero la gente está buscando siempre algo con que colgarse para mantener su idolatría viva. Obviamente hay diferentes opiniones concerniendo lo que va a ser el falso Mesías. De acuerdo a la Biblia cristiana, de acuerdo a la Biblia hebrea, el falso profeta va a desviarte el camino del uno. Eso lo hizo Jesús. Obviamente el anticristo, de acuerdo a la Biblia cristiana, se refiere al líder asociado al fin de los tiempos. O sea, el verdadero Mesías. Jesús vino dos mil años atrás cuando no era la era pre-mesiánica. Vino en el tiempo totalmente equivocado. Porque no le tocaba. Todos los profetas hablan de este tiempo cuando el verdadero Mesías se presenta. De nuevo, Ezequiel 37, al final, verso 24, 25, habla del verdadero Mesías, que se llama David. Es profecía, está escrito. Jesús vino en el tiempo equivocado, no vino de Judá, David y Salomón. Descartado total. Obviamente que el anticristo tiene ciertas características. Una persona mentirosa, carismática. Puede hacer milagros y puede llevar a mucha gente a desviarle el camino. Eso fue Jesús total. Una persona carismática. La gente lo seguía, obviamente. Una persona mentirosa que llevaba a la gente al camino equivocado. Mateo 28. Padre, hijo y espíritu sanguano. Un espíritu que anda embarazando mujeres casadas. Estilo el demonio ese, Incubus. Y que literalmente, número 5, características atribuidas al anticristo incluyen decepción, carisma y habilidad de ser milagros. Que lleva a mucha gente lejos del camino. Ese fue Jesús. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita. Para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche, ahora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea. Que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano con sus comentarios. Donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar. Pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal. Haganle me gusta al video. Compártanlo en su grupo. Únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos. Vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Que obviamente el anticristo se asocia con la idea de la bestia. Que esa es la Biblia cristiana. Que es una figura política, religiosa. Que va contrario a las enseñanzas de Jesús. En verdad, todo el judío que conoce la Biblia hebrea. Saben que las enseñanzas de Jesús son contrarias a la Biblia hebrea. Come mi cuerpo, bebe mi sangre. Que es canibalismo ritual. Ningún judío va a decir eso. Su actitud con los gentiles. Que lo llamaba perro y puerco. Inconcebible. Eso no se hace. La falta de recato de Jesús. En una ocasión un hombre joven estaba desnudo frente a Jesús. ¿Para qué? Salió corriendo desnudo. En otra, una mujer viene a manosearlo. Y Jesús cree que es un acto de santidad. Pero es un acto total de escaro sexual. Así que esta persona te lleva contrario al camino de Torah. Que es el falso Mesías. El verdadero Mesías es una persona recta, casada. Un hombre de Dios. Un hombre dedicado a la Torah de Hashem. Que va a enseñar el camino de Dios. Está Isaías 2.2, por ejemplo. Que te habla de eso. 3, 4, versos 3 y 4 que continúa. El verdadero Mesías es como el rabino del mundo. Que va a enseñar la ley de Moisés. Por eso comienza Malaquías. Los tres últimos versos. Recuerda la ley de Moisés. Así comienza. Que es la ley de Dios. El Mesías no es un profeta. El gran profeta de todos los tiempos va a ser siempre Moisés. El profeta que acompaña al Mesías es Elías. Y él hace milagros. El Mesías no tiene que ni siquiera hacer milagros. Puede hacer plegaria. Porque tiene el don de la plegaria. Así como Elías. Y esa va a ser nuestra ventaja. Cuando viene la guerra de Gog de Magog. Esta gente se va a morir despellejada. Pero como ya dije. El falso Mesías. Que es Jesús. De Chubah a Machías. Hacía milagros y maravillas. Deuteronomio 13. Te dice que el Eterno lo permite. Pararnos libre albedrío. Obviamente el falso Mesías viene a robarse. El llamado al verdadero Mesías. Y eso es Jesús. El Salvador de la humanidad. Que el verdadero Mesías no es Salvador de la humanidad. El Eterno salva a su unido. Salmo 20. El falso Mesías viene a robarse la hora de Dios. Por eso se declara el Salvador. Cuando Salmo 20 te dice que el Eterno es el Salvador. Isaías 43. El Eterno es el Salvador. Aparte de él no hay otro. Pero este falso Mesías viene a robarse la hora de Dios. Eso lo hizo Jesús. El verdadero Mesías te enseña el camino de Dios. Habla con el Padre. Plegaria. Plegaria. Al Padre. Demuestra tu fe al Padre. El verdadero Mesías le damos honra. Rabino. No lo adoramos. Como lo hacen los idólatras. Al ídolo de Roma. Obviamente hay una idea también del falso Mesías en Islam. Pero ellos generalmente asocian al verdadero Mesías. Como Yeshua. Parece que sí. Pero bueno. El mismo falso Mesías de los dos. Y acuérdense que el estatus. Perdón. Constantino. Que es el Dios Sol. Embarace la Virgen perpetua. Que también es la Reina de los Cielos. Que es Islam. Allah. Tienen la misma idea. Obviamente el falso Mesías se conoce como una persona que se levanta en poder con manipulación, mentira, explotación de la sociedad. Y trae problemas de dificultades sociales. Eso fue Jesús. Jesús fue al templo a hacer un ataque terrorista. Eso fue lo que lo dañó todo y lo clavaron. Como ya hablamos, pero hay que repetirlo porque está en la lista. El falso Mesías va a hacer milagros y señales increíbles. Y va a llevar a mucha gente a que crean que él es una divinidad. Eso es Jesús. Total. El verdadero Mesías no es un Dios. Él es un ser humano. El falso Mesías, él se declara Dios encarnado. Del comienzo fue la palabra. La palabra estaba con Dios. Un invento total. Que en verdad es una descripción del Dios Cordero Canún de Egipto. Pero este falso Mesías se roba la gloria de Dios total. El falso Mesías se conoce como una persona que se opone a Dios. Buscando establecer un reino que es contrario al reino de Dios. Que lleva eventualmente a destrucción y juzgamento. Ezequiel 37 al final te dice el templo es para siempre y por siempre. La Biblia cristiana que es otro cuento total. Te habla de un conjunto de elementos en el trono de Dios. Cuando Ezequiel 1 tiene Dios solo. Y vemos que en la Biblia cristiana no hay templo. Pero de acuerdo a Ezequiel el templo es para siempre. Solo hay un camino que es correcto. No los dos pueden ser correctos. Y la Biblia cristiana te tiene un cuento totalmente diferente. Y ese está hablando del falso Mesías. Que te lleva a establecer un reino totalmente opuesto al reino de Dios. Pero eventualmente llega la destrucción y juzgamento. Eso es lo que va a pasar con la idolatría. Se va a acabar. Ok. Obviamente la idea del falso Mesías da mucha fascinación, especulación a la gente. Pero en verdad, y esa es mi perspectiva. La gente le gusta hablar de cosas negativas. Le gusta hablar del infierno. En verdad nunca me gustó porque nunca he pensado ir para allá. A la gente le gusta hablar del falso Mesías. Si estudiaran los requisitos del verdadero Mesías no caerían por idolatría. La gente le gusta hablar. Obviamente chantaje con chantaje. Si tú cuestionas su idolatría, estás cometiendo el pecado imperdonable de un espíritu que embaraza a mujeres casadas. O sea, íncubos. La verdad no tiene inteligencia bíblica. Pero ese es el punto del falso Mesías. Dios lo permite pararnos libre albedrío, pero viene engañando. Te viene chantajeando. El falso Mesías es una figura central en los eventos de los tiempos finales. En verdad no creo. En verdad el falso Mesías ya hizo su papel. Él no va a regresar porque está muerto. Va a resucitar. Daniel 12, verso 2, habla de la resolución de los muertos. Algunos para bien, los que tenían fe en el uno y otros para mal, los que están en idolatría. Pero este es el momento de decisión. La idolatría sigue empujando su idolatría, sus chantajes hasta el final. Ese es el punto. Pero eventualmente en la era pre-mesiánica, la era mesiánica, todo se va a saber la verdad. La idolatría de Roma no tiene fundamento bíblico, no tiene futuro en la era mesiánica. De nuevo, libro de Avdí, libro de Jaramía, habla del fin de Roma, que incluye Islam, para que sepan. Obviamente el falso Mesías, algunos creen que tiene un papel importante en Armageddon, en la guerra de Gog de Magog. Ya está muerto hace tiempo. Obviamente la idolatría, tal vez el gobierno secular de Roma, no el religioso, que es cristianismo, que no tiene poder, no tiene dientes. Pero el gobierno secular que quiere mantener todavía el poder, esos Estados Unidos, por ejemplo, y los gobiernos de Europa que quieren mantener, y pueden que se unan contra Israel. Eso es lo que puede pasar. Por ejemplo, ahora que fue el ataque en Irán, España y otros países están en contra de Israel todavía. Y eso representa parte del gobierno de Roma, del lado político. Islam y cristianismo se pueden juntar contra Israel, pero nosotros ganamos, lo enterramos al final. Así que bueno, ese es el problema de ellos. Ellos no tienen futuro. El eterno es nuestro salvador. Él es el único salvador. El eterno es nuestra defensa, es nuestro escudo. Esa es la promesa mesiánica. Nosotros ganamos, nosotros vamos a enterrarlo. Ellos no tienen futuro. Y en verdad, si uno compara el libro de Ezequiel, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, son dos diferentes finales. En el libro de Apocalipsis, Dan y Efraín no regresan. En el libro de Ezequiel, Dan y Efraín regresan. Es cómico porque los mesiánicos se autoproclaman Eframitas, pero de acuerdo al libro de Apocalipsis, no regresan. Cuando el libro de Ezequiel te dice que regresa Dan y Efraín, ¿a quién tú le vas a creer? Obviamente, Jerusalén y el santo templo es por siempre y para siempre. Así termina Ezequiel. En el último verso de Ezequiel, Jerusalén cambia el nombre a Hashem Shamm. O sea, Hashem está ahí por siempre y para siempre. Obviamente, la interpretación del anticristo varía en diferentes dominaciones cristianas. Obviamente que, pero obviamente es por doctrina. Porque el verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón. Y cuando ven al judío levantarse, porque eso ahorita es una pesadilla para el cristianismo. Nos estamos levantando y enseñando la Biblia hebrea. Yo personalmente voy directo porque estoy buscando a mis hermanos perdidos de la casa de Israel. La mejor venganza para mis hermanos descendientes de Israel es ser judío otra vez después de las conversiones, forzajes de pasado. La mejor venganza para tu vida. Obviamente la idea del anticristo es siempre asociada con el periodo de tribulación. Gran sufrimiento. En verdad, por dos mil años el mundo entero ha sufrido en el nombre de Yeshua, el ídolo de Roma. Así que bueno, pero ellos van a sufrir su final porque se dan cuenta que están equivocados. Jeremías 16 al final dice que las naciones van a aclarar que su padre le daron mentiras, cosas que no tienen beneficio. O sea, se dan cuenta que no tuvieron, no están correctos. Y todos los días recibimos correos de gente diciendo, wow, me engañaron, no sabía. Todos los días. Obviamente hay gente que interpreta la idea del anticristo simbólicamente. Son las fuerzas malvadas de este mundo y no necesariamente un individuo específico. Te lo digo, el falso Mesías fue Jesús. El verdadero Mesías de Judá, David y Salomón del lado paterno, un ser humano, rabino del mundo. Obviamente Jesús está muerto dos mil años atrás. Pero la idea continúa. Obviamente la idea del anticristo sirve como recordatorio para la gente que sigue la idolatría de mantenerse cuidadoso, de descuidarse de su doctrina. Por ello, por eso ellos le llaman la santa doctrina. Pero en verdad es la idolatría de Roma. Pero si leyeran la Biblia Hebrea, se dan cuenta que Jesús no cumplió el primer requisito mesiánico. O sea, Jesús fue el falso Mesías, el anticristo. Vino en el tiempo equivocado, no cumplió una profecía mesiánica. Fue un pecador, una persona con mal temperamento que no cumplió lo más mínimo para ser candidato mesiánico. Obviamente el falso Mesías al fin de los tiempos va a ser destapado. No, Zacarías 13, verso 6, que habla del falso profeta con ojito en las manos. Por decirlo así, todo el mundo va a saber que le vendieron una bolsa llenita de basura, basura, que no tiene fundamento. Por eso dice el profeta Zacarías, capítulo 8, que las naciones se van a agarrar del tzitzit del judío, del manto del judío. No dice que los judíos se van a agarrar del manto del cristiano, sino que las naciones van a agarrarse del manto del judío. Y van a decir, sabemos que Dios está contigo. Ese es el futuro mesiánico. No es la idolatría de Roma, no es la idolatría de Islam. No tiene futuro la idolatría. Estamos en la era pre-mesiánica, ahora con el comienzo de la guerra de Gog de Magog, que estamos ya en las puertas. La idolatría no tiene futuro. Estoy llamando a todos mis hermanos descendientes de la casa Israel que regresen. Aquellas familias que fueron forzadas de la idolatría. Recuerden, sufrieron. Y ahora regresar a la casa. Lo esperamos. Si piensas que me fue todo algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom alejem. Y si querés refutarme, usa la Biblia hebrea. Porque la doctrina no me importa. Shalom alejem. Coltú.